Buenas tardes jóvenes aficionados al básquetbol. Esta tarde pues estamos aquí platicando para oficialmente decirles que los soles de Ojinaga no clasificamos a la siguiente ronda. Nos puede muchísimo a todo el equipo y a la afición también. Entonces pues no logramos pasar. Ojalá y en la siguiente etapa que es el año que entra pues tengamos una mejor participación. Nos dimos cuenta que este año comenzamos un poco más los soles por las lesiones de Tino porque nos faltaban algunos jugadores. Y todavía en estos últimos juegos que eran los difíciles o el pase a la semifinal pues no logramos contar con tres jugadores también. Entonces pues eso afecta un poco a nuestros soles, nuestros jugadores soles de Ojinaga fueron una maravilla. Ustedes lo vieron, luchamos hasta el final. Que se dio, se dio como en todas partes, ¿verdad? Un juego se decidió como nosotros los hemos decidido anteriormente en los últimos segundos. ¿Cuántas veces no vimos a nuestro gran favorito jugador Tino Chávez ganar un juego con canastas de tres puntos en los últimos segundos? Entonces pues ahora nos tocó a nosotros. Y pues definitivamente estamos tristes. Todo el equipo, tenemos una reunión con ellos. Ellos próximamente nos van a avisar qué día pueden venir todos juntos. En sábado nosotros les avisaremos a la afición porque queremos prepararles un recibimiento a los soles porque no nada más en las buenas hay que estar con ellos sino que siempre hemos estado con ellos en las buenas y en las malas. Y pues nos corresponde apoyarlos definitivamente. Vamos a hacerles su fiesta como se la merecen de parte del ciudadano presidente municipal Juan Carlos Valdivia. Estamos puestos nada más a que ellos fijen el día en que pueden venir todos juntos porque ahorita algunos de ellos tienen que salir a Veracruz a participar con su universidad. Andan en la universidad. Entonces pues vamos a esperar a que ellos decidan qué día pueden comunicarnos que pueden estar aquí en Ojinaga. Los vamos a recibir las autoridades y vamos a invitar a toda la afición para hacerles su recibimiento en el gimnasio municipal. Y posteriormente pues posiblemente rifemos algunos uniformes de ellos ahí entre la afición. Entonces esto va a ser completamente gratis para toda nuestra afición. Para hacerles una gran despedida a nuestros soles. Entonces es un descanso, ¿verdad? Es una tregua porque empezamos otra vez. Ustedes saben bien que este básquetbol se empieza desde octubre otra vez. Entonces pues nada más les decimos que el equipo sigue con el favor de Dios. Si Dios no dispone de otra cosa, el equipo va a seguir con nuestros mismos jugadores. Sabemos que tenemos un potente equipo con estos jóvenes nuevos que vienen detrás de los más experimentados como el Manitas, como el Otoñé, como Nahum, como el Piri. ¿Verdad? Todos ellos vienen con todo. Entonces... ¿Va a haber cambio alguno? Pues por ahorita no estamos pensando en los cambios. No estamos pensando en cambios ahorita. Creemos que el equipo está completo. Y pues ya más adelante veremos ya bien formado el equipo. Si traemos otros extranjeros o otro apoyo para ellos mismos. Que ellos mismos lo decidan. ¿Verdad? Y pues ir viendo toda la formación del equipo nuevamente. No queremos renovarlo porque... Pues ustedes se dieron cuenta que es un equipazo tremendo. ¿Verdad? Entonces creemos que no hay equipo que nos pueda ganar estando completo el equipo. ¿Sí? Ya les decía yo, nos faltó Freddy, nos faltó Manitas, nos faltó Jorge. Entonces pues pensando en todo eso... ¿Verdad? ¿Algo más que tenga que decirle a la afición? Pues agradecerle completamente un agradecimiento tremendo de parte de Presidencia Municipal, de Fomento Deportivo del equipo que nos ayuda a trabajar detrás de nosotros, ¿verdad? Y al frente también. Pues un gran agradecimiento a toda la porra, a toda la afición. Sobre todo que fue una afición noble y que estuvieron junto con nosotros en las buenas y en las malas con nuestros soles. Y pues agradecerles de antemano y hacerles la invitación. Nosotros les daremos a conocer qué día pueden venir los soles para que estén con nosotros en esta fiesta que se les va a hacer a los jóvenes. A partir de este momento, ¿qué más deporte vamos a tener aquí en la ciudad de Ginada? Pues mire, ya tenemos en Puerta del Béisbol también. Este domingo empezamos con el Regional de Béisbol. Nos visita Aldama. Tenemos dos, tres equipos de aquí de la ciudad de Ginada, uno de Aldama. Entre estos equipos andan jóvenes de Chihuahua, de Camargo, de Jiménez. Esta semana vienen porque pues en el béisbol desafortunadamente los tenemos que calar para poderlos ingresar en el equipo de soles. Entonces tenemos un joven que viene de La Laguna que se va a calar este domingo. Unos jóvenes de Chihuahua, de Camargo. Y este domingo pues los invitamos al estadio de béisbol desde las 10 de la mañana para que nos apoyen ahí y vean pues los jóvenes que van a ingresar al equipo de soles de Okinaga de béisbol. Ahí van a estar nuestros jóvenes también de aquí de Okinaga porque pues hemos venido luchando para que se haga equipo de béisbol pero que participen los jóvenes de aquí de la ciudad de Okinaga. Entonces en eso estamos puestísimos para formar un buen equipo de béisbol soles de Okinaga. Pues también tenemos en el deporte, ahorita están trabajando todos los comités municipales de fútbol sóccer, de fútbol rápido, voleibol, básquetbol. Usted sabe bien que ahorita están en su apoqueo los juegos de vole y de básquetbol en el municipal. Tenemos las escuelitas, ahorita en Cañada nos está asistiendo muchos niños y niñas en la escuelita que tenemos allá en Cañada que está trabajando de lunes a jueves. Los martes y jueves estamos trabajando en la colonia Emiliano Zapata con el béisbol y en el parque de béisbol de la ciudad deportiva. También estábamos trabajando lunes, miércoles y viernes con los niños y los jovencitos que están yendo porque próximamente tenemos en junio, tenemos las categorías de 7, 5, 6 años, 5 años, 7 años y 15, 16 y 17 y 18. Todas esas categorías son comidas a selección para ir a los nacionales de béisbol. Bueno, pues muchísimas gracias para este noticiero GINA News. Estuvo aquí la profesora Celia Soledad Delgado y un saludo del ciudadano presidente municipal. Los invitamos, verdad, un agradecimiento de antemano también a todos los entrenadores, a los maestros de educación física, padres de familia, toda la gente que nos apoyó en la Olimpiada, sobre todo a los participantes, a los papás de los atletas, de los deportistas, verdad, porque se trabajó arduamente y pues pensamos seguir ya la Olimpiada viene temprano en esta época y pues los invitamos a que nos sigan mandando a sus hijos a los diferentes deportes para que Ojinaga sea bien representada por todos sus hijos y muy agradecida y gracias a todo Ojinaga. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.